Por favor, por favor, o sea, no empujen la barra. No se apoyen en la barra. Gente, esta canción es media lenta. Para que chilean. No se apoyen. Por favor, no se estén bien en la barra. ¿Listos o no? Ahí vamos. Quiero sentirme en mi acción. Es difícil pensar. Cuando no subes, yo nace mal. Es difícil hablar. Música El aire creyendo, ritual con tus inviernos Jesús no puede caer, en las horas que van a caer, sabrán, 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 sabrán Jesús no puede caer, en las horas que van a caer, sabrán, 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 sabrán Jesús no puede caer, en las horas que van a caer, sabrán, 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 ¡Gracias!